Bueno chavales, bienvenido a un nuevo vídeo de predicciones, ya sabéis, como siempre, la predicción de las marquesinas Y bueno, ayer tenía que haber subido este vídeo, pero realmente, soy sincero, no me encontraba bien para subir o ni para grabar Así que decidí hacerlo hoy, así que lo he hecho hoy por la mañana, para que lo tengáis cuanto antes mejor, ¿vale? Para coger las cartas en recompensa de Skåbater, por ejemplo, o incluso hoy que tenemos evento a las 7 Que seguramente que baje un poquito este tipo de cartas, ¿vale? Así de oro común y tal Y bueno, estoy flipando un poquito con la persona o las personas que hacen el SBC de las marquesinas Porque realmente yo creo que, tampoco es que se le ocurren mucho, yo creo que me tiro yo más tiempo buscando partidos que pueden llegar a salir Que ellos, que lo suben a última hora y mal, ¿vale? ¿Por qué digo eso? Para empezar, el SBC, yo creo que ni se acordaron de que tenían que meterlo Estaban tan pendientes de meter esta estafa, porque es una estafa, este SBC de UEFA Champions League Tengo que decir, es una estafa, o sea, vale, hacerlo, 200.000 monedas y te dan un sobre de 50 Y encima es intransferible Te piden aquí un montón de UCLs, en este te piden 11, ¿vale? Aquí también 11, 11, luego aquí te piden 8, 8, 6 y 7, ¿vale? Y la mayoría, pues, son o sobre bastante flojos o intransferibles ¿Qué dices? ¿Pero por qué? O sea, no lo hagáis, chavales, si tenéis las cartas UCL, venderlas, ¿vale? Yo vendí unas cuantas y la verdad, ni tan mal, estaba peladísimo porque me compré en BAP Y ahora estoy recuperando monedas, ¿vale? Lo he dicho, estafa 100%, o sea, encima dura un montón de días Yo creo que encima los UCL incluso van a ir subiendo de precio O sea, la gente está loca y lo hace, así que, bueno, cada uno caga lo que quiera Bueno, vamos a hablar de la marquesina Lo he dicho, ¿por qué me parece que lo hacen mal y tarde? Porque ya lo comentamos en el anterior vídeo Que dije, no tiene sentido que ponga, por ejemplo, un Suiza-España O un Francia-Portugal, porque ya lo pusieron en las anteriores marquesinas Que había un parón de selecciones, ¿vale? Y aún así lo han metido tarde y mal Y otra cosa, no han contado con los países de Latinoamérica O sea, ¿qué pasa? ¿Que solamente existe Europa? Vamos a ver, o sea, lo he dicho Hacen este SBC tarde y mal O sea, no les preocupa hacer este SBC O sea, yo creo que cogen los últimos 10 minutos y dicen ¿Qué partido metemos? ¿Este? Venga, pe, 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 o sea, ni los mira Lo digo por esto, porque fijaros, Portugal-Francia Cuando la anterior vez que estuvo el parón de selecciones Estaba Francia-Portugal O sea, han repetido el mismo partido Pero bueno, aún así hemos aceptado dos Aceptamos el Italia-Polonia y el España-Alemania Que es que este me lo harían muchísimo que le iban a meter Pero es que muchísimo Porque es que encima es un partido muy tocho Y que se jugaba el miércoles Ya hicieron lo mismo hace tiempo con el... Creo que era Bérgica-Holanda O si no recuerdo mal, bueno, no me acuerdo Pero lo dicho, o sea Lo hacen todo tarde y mal Me tiraron el SBC casi a las 8 de la tarde Cuando se empezó a las 7 Porque yo creo que se les olvidó O sea, estaban dependientes de robar Con la estafa del SBC de la Champions League Que ni se acordaron Así que nada, fatal Y por cierto, lo he dicho No subí el vídeo antes Por eso, porque no me encontraba muy bien Y si hago un vídeo O sea, si quiero grabar cuando no me encuentro muy bien Creo que el vídeo iba a salir fatal, ¿vale? Así que nada, decidí grabarlo hoy por la mañana Para eso, para que tengáis... Para que podáis comprar las cartas en recompensa de Squad Battle O incluso Hoy que lleven todas las 7 Pues a lo mejor Encontráis cartas baratillas y las pilláis, ¿vale? Porque la gente abría sobres Y bueno, lo he dicho Vamos a hacer las marquesinas como siempre Y después diré la proyección para el día 19 de noviembre, ¿vale? Para el próximo jueves Bueno, vamos a empezar, ¿no? Italia-Bolonia, venga Vamos con el primero A ver, tenemos suerte con los sobres Que estoy peladísimo Después de haber comprado Mbappé Me he quedado más pelado Aunque bueno, con las UCL He recuperado bastante al venderlas Bueno, primero Italia-Bolonia Nos pedían como mínimo uno Yo como veis No me he complicado en estas marquesinas para nada He puesto De un país prácticamente todo He puesto Italia Luego, países como máximo cuatro Tres únicos 73 valoración Y química 75, ¿vale? Así que bueno Como veis Todo italiano Cero complicaciones O sea, pero así Podría haber puesto jugadores no brillantes Pues seguramente Pero bueno Por lo que tenía en el club, ¿vale? Para evitar comprar, ¿vale? Bueno, ya está Sobre pequeños de jugadores otros Los sobres tampoco son muy buenos Aunque el que te dan en conjunto Es un mega sobre que no está mal Vale, vamos con el siguiente Podría esperarme abrirlo en el evento de las 7 Pero bueno, ya tenemos eventos Ya hay jugadores UCL Jugadores de la UEFA de Europa League El equipo de la semana con Messi Así que cuidado Venga, siguiente Portugal-Francia El partido con el que estoy un poco Insadisfecho, por decirlo así Porque me parece fatal ¿Qué poca era esto? O sea Si ya pusisteis Francia-Francia-Portugal Hace unas semanas ¿Por qué ponéis el mismo? Lo dicho Esta gente no trabaja bien, tío No trabaja bien Porque yo creo que me tiro yo más tiempo En mirar los partidos de cada liga De ligas extranjeras Que ellos, ¿qué hacen? Hostia, pues yo creo que íbamos a meter estos cuadros Venga, estos cuadros Venga, vaya Me parece fatal Bueno Nos pedían Uno de Portugal y uno de Francia 5 club mínimos 2 únicos Y jugadores de oro 3 ¿Vale? Luego Química 75 Y valoración 74 ¿Qué he hecho yo? Todos franceses Lo que tiene en el club He puesto plata, bronce De todo ¿Vale? Así que venga Facilísimo, la verdad Sobre el pequeño de mezcla De jugadores únicos Ahí está Vale, vamos con el siguiente El partido que más me gustaba a mí Que es este España-Alemania Nos pedían Como veis Dos españoles o alemanes Tres ligas mínimo Tres países máximo Tres de un club como mínimo 75 de valoración Y química 80 Tres de un club mínimo He puesto yo A los tres jugadores Del Villarreal Y todos son españoles ¿Vale? Estáis viendo muchas platas y tal Porque la mayoría son interferibles O sea, es que me da igual Pero aún así Si tenéis platas Primero comprobar A ver si está en un precio elevado Si está en un precio elevado Vender Y ponéis otro jugador cualquiera ¿Vale? Bueno, venga Todos españoles Muy fácil de hacer igual Sobre el pequeño jugador Stops de oro Y vamos con el último Inglaterra contra Irlanda Que por cierto Si tenéis jugadores de Irlanda De oro No sé por qué Cuando se puede poner uno de plata Sin ningún problema Están caros Están a 2.000 monetas O incluso más ¿Vale? Así que Creo que hay algún jugador Se llama Randolph O Duffy Y están caros Bueno, yo aquí Como veis no me he complicado He hecho una Premier Y luego aquí he puesto Este hombre O sea, tenía este hombre de plata De De la República de Irlanda Que encima es de la Premier Pues encima ya Más química posible Pero bueno Si hacéis una Premier aquí Y luego ponéis aquí Un jugador cualquiera De Irlanda Os vale Bueno, os pedían eso ¿Vale? Un inglés Nos pedían Un jugador de Irlanda Nos pedían Tres del mismo país Como máximo O sea, no podéis pasaros de ahí Yo puesto como veis Tres ingleses No he puesto mal No me deja Dos únicos 77 de valoración Y química 85 Lo he dicho Si hacéis una Premier Lo tenéis en un momentito ¿Vale? Bueno, ahora sí Venga Último SVC Último partido Recojamos todo Ya sabéis Como siempre Hacemos todas las marcasinas Todas las semanas Siento no haber podido Subirlo ayer Pero es que No me encontraba para grabar La verdad No estaba con mucho ánimo Aparte también Estuve jugando por la mañana Hice directo de recompensas Y nada Como un poquito No sé Como que me tiré la cabeza No sé Porque bueno No voy a contar Lo en mi vida Ahí está Partido de marcasina Venga Completado Vamos a ver Que salen los sobres Y después Otro y la predicción ¿Vale? Que hay partidos Muy muy interesantes La verdad Bueno Si os habéis fijado En la portada De la miniatura Veréis uno Que es clarísimo ¿Vale? Si miráis un poquito Se ven los escudos Bueno Vamos para allá Venga Vamos para la tienda A ver si tenemos algo de suerte Chavales Y ahora como no Vamos con las predicciones Ojo Primer Sobrecito Vamos a ver Tenemos un panel Inglés Central Ojo Yogome Ojo Pues 100.000 monedas No me lo creo Chavales La primera vez Que rentan las marquesinas Aleluya Que bueno Tío No sé cuánto estará Porque ayer también me salió En la recompensa de FUT Champions Y lo vendí en 116 Creo que ha bajado Pero bueno Yo de Gómez Tío No me voy a quejar Porque por lo menos Es transferible Cuando llega a ser transferible Llego hostia Que también lo tengo transferible Pero yo de Gómez En un sobre de estos No me lo esperaba La verdad Pues mira Son 100.000 monedas O sea De lujo Ya me ha rentado la marquesina Por fin Después de tanto tiempo Me ha rentado algo Venga Vamos con sobre pequeño De ¿Cuál cogemos? Este venga Mezcla de jugadores Púricos Pero vamos Yo de Gómez Yo ya estoy contentísimo Bueno este vacío Hombre me gustaría que alguna vez En una marquesina Me caminara algún sobre Estaría guay Pero bueno Me puse a ir un caminante Que valga 15.000 monedas Y prefiero que me salga Yo de Gómez Por mi que me salga otro Yo de Gómez Si quieres Venga otro Yo de Gómez No camina Paneles Venga otro Otro Yo de Gómez Ah no Arturo Arturo Vidal Chavales Ahí está Arturito Vidal 83 de media Bueno aquí poca cosa Los platas a lo mejor Siempre revisa los platas Porque a veces están caros Bueno sobre pequeños juegos Estos de oro Y ya nos iríamos con último Con el megasobre Y ya nos iríamos por fin Las predicciones Ya sabéis Si no os interesan los sobres Y todo eso Podéis adelantar Y os veis directamente Las predicciones Que yo sé que mucha gente Este vídeo lo ve El día Que son las recompensas El día que son Las marquesinas ¿Vale? El mismo jueves A 10 minutos antes Dice Hostia Vamos a ver que más bien salió Yo recomiendo Siempre mirarlo antes ¿Vale? Porque Imagínate que sale otro SEVC Y se ponen caros los jugadores Y mejor Tenerlo comprado ya Y luego ya Más adelante Lo que quiera hacer uno Italiano Central Acervi ¿No? Acervi Ahí está Venga otro Yo de Gómez Detrás Te parece Acervi ¿Lo apruebas o no lo apruebas? Nada Bueno Johnny Este Johnny siempre está caro Está a 1800 Creo Vale Lo demás un poco vacío Bueno No sé por cómo me la guardo Pero bueno Bueno Ni tan mal Yo ya con eso Ya súper conforme Ni tan mal De hecho Si llego a las monedas Intentaré ficharme a Varane Porque me parece una carta Efectacular Bueno Ahora sí Venga Vamos con las predicciones Para el día 19 de noviembre Para el próximo jueves Vamos ya con lo que me gusta a mí Con las predicciones Y Tengo que hacer ahí una frase guapa ¿No? De tipo Predicciones Y buenas tardes Por ejemplo Esta vez sería Predicciones y buenos días Pero bueno A lo mejor lo ves por la tarde Bueno venga Vamos para allá Ahí está Predicciones de las marquesinas Para el día 19 De noviembre Por cierto Todavía no he hecho lo de las UCL Porque todavía queda Otra semana más ¿Vale? Sin 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 Marque champions ¿No? Por decirlo así Así que vamos a esperarnos Ahí está Vale Predicciones de las marquesinas Creo que el vídeo se está haciendo largo Pero a ver Quería explicar un poquito Por qué en su vídeo Y por qué Me parece lamentable Como están haciendo lo de las marquesinas Y ahora sí Venga Vamos con el primer partido Con los más interesantes Ojito a este Este me va a gustar Porque encima El primer equipo Bueno El equipo se está sacando Ahí lo tenéis ¿Vale? Liverpool-Lechester Sé que anteriores A las marquesinas De las selecciones También salió Liverpool Pero lo voy a poner Porque me parece un partidazo Liverpool-Lechester O sea Lechester está increíble este año Y os quito Que se juegan ahí Lideratos los dos Cuidado Luego tenemos por aquí Al Atlético de Madrid Hubo Club Barcelona Otro partidazo La verdad Está siendo uno de los mejores partidos Últimamente en la liga Este partido Así que también Creo que lo debería meter Porque son los partidos más llamativos Luego tenemos por aquí Un Nápoles Contra el Milán También partidazo De la liga italiana Así que yo creo que también Pueden llegar a meterlo Y vamos con el cuarto Y último partido favorito Que sería El Monaco-PSG El Monaco También lo pusieron hace poco El Marquesina Pero Creo que ese partido Es digno de ponerlo O sea Estos cuatro me parecen Partidos Tochísimos No sé cuál veréis vosotros Pero me parecen partidazos Y ahora Nos vamos a ir A los otros partidos Ya sabéis que para mí Todas tienen el mismo nivel Aunque ponga partidos favoritos Para mí Todas pueden entrar Siempre pongo ocho Aunque entren cuatro Estos son los siguientes partidos ¿Vale? Volvemos a la Premier Porque también es un partidazo Que lo pueden meter Que es el Tottenham Contra el Manchester City Cuidado Mourinho Versus Pep Guardiola Ojito Ahí el Morbo Luego tenemos por aquí Estos ya son partidos De otras ligas No tan llamativas Pero son de las que suelen meter En el primer partido Segundo De los que ponen del SBC Que sería el primero El Olimpiados Contra el Paradidaicos Ya sabéis De la liga griega Ojito a este partido Que es muy mítico En Marquesinas Que lo pone que meter Y otro partido mítico Que es el siguiente Ojito De la liga suiza ¿Vale? El Jumbois Contra el Basilea Vamos Este es mítiquísimo O sea Porque encima Creo que solamente Hay tres equipos Metidos en el FIFA De la liga suiza O dos Creo que son tres Partido que pueden llegar A meter perfectamente Y nos quedaría el último Que es el Besitas Contra el Medipol Vas a seguir ¿Vale? O Istambul Vas a seguir Pero en el FIFA Pone Medipol Igual Partidazo de la liga turca Que lo puede meter también Perfectamente ¿Vale? Pero bueno Lo dicho Son estos cuatro de aquí Más los cuatro Que he puesto Anteriormente Que yo creo Que el partido Que deberían meter 100% Es el del Atlético De Madrid Barcelona Y los demás No lo sé Pero lo he dicho El que hace Las marquesinas Últimamente Que lo hace El que hace El SBC Lo hace Tarde y mal Esa es mi opinión ¿Vale? Espero que la respetéis Y bueno Decidme en los comentarios Si habéis hecho Las marquesinas Que os ha salido Para saber un poquito Pero vamos Yo con Joey Gómez Súper contento Así que nada chavales Dejadme aquí el vídeo Que os he hecho un poquito largo Pero bueno Espero que lo veáis Si os ha gustado Dejar ahí un buen like Suscribiros Activen la campanita Para ver más vídeos Y nos vemos En la próxima chavales Adiós